y demás, pero faltando que cinco o seis semanas para ese combate, ¿cómo se prepara Lester Martínez? Bueno, eso de que ya tenga pactado una pelea no significa que ahora vaya a entrenar, que ahora empiece a hacer mi preparación para esa pelea. No, claramente la preparación la tengo que estar haciendo, peleo o no peleo. Si peleo en seis meses, no significa que en tres meses vaya a empezar a entrenar. No, la preparación siempre tiene que estar ahí. Entonces, vengo preparándome desde hace mucho, de hecho mi 24 de diciembre y mi 31 de... Ya ves, tenía que ver. Eso me duele, eso me duele. No pude celebrarlo bien como normalmente se venía a hacer. Ah, pero bien que te comiste tres tamales. Después de, después de, no exactamente las fiestas, pero me mantengo entrenando, así que a Estados Unidos voy a ir a terminar de hacer mi preparación. Una vez haga mi pelea acá, pues regreso nuevamente a hacer mi preparación, a quedarme allá hasta que me salga otra siguiente pelea y ya, solo es de ir afinando detalles. A ver, Lester, perdón, pero voy a decir, Lester, porque sos un atleta de alta competencia, sos un atleta élite, ¿tu preparación se mantiene en Estados Unidos? Sí, ahora sí. Ya hace unos cuantos meses, hace un año, bueno, hice 15 peleas entrenando aquí en Guatemala. De esas 15 peleas, la número 15 fue donde ya un entrenador, bueno, ya me habían visto allá en Estados Unidos, y la prueba, la prueba de fuego fue ganar mi pelea número 15, porque iba con un rival de que muchos decían, bueno, aquí se va a ver de qué está hecho el chapín, el guatemalteco, y gracias a Dios por la preparación que yo hice acá en Guatemala, que he hecho acá en Guatemala, es que nos vieron allá en Estados Unidos. Y ahora que estoy en Estados Unidos, pues las posibilidades, los fogueos, los entrenos, las condiciones, me lleva a la tristeza, pero son muy buenos.